Hola, mi recomendación del día de hoy aquí en Víctor Avir es en el Café Manizales. Les voy a contar por qué. Es un lugarcito colombiano donde puedes encontrar empanadas de chorizo, de carne, de mariscos, de plátano, de muchas cosas. Además encontrar comida mexicana y tienen un menú súper barcado. La verdad es que fue lo que me gustó. Además de que puedo comer un postrecito súper rico. Y ahora sí vamos a probar estas deliciosas empanadas que tengo de carne, pollo y chorizo. Vamos a ver de qué me toca, cuál es la que voy a abrir. Fíjense qué rica está y no le voy a... Les voy a mostrar. Ay, cuazo. Buenicitas. Y además podemos encontrar empanadas para llevar. Chéquense, venden pocasitas en la tienda de todos los sabores. También va a haber flautas y alemas. Chicos, y esa fue la recomendación del día de hoy aquí en mi pueblito Víctor Avir en el Café Manizales. Si ya has venido a este lugar, por favor, compártame aquí en el comentario y dime qué te pareció. Y si no has venido, te invito a que vayas a verlo y me comentes aquí abajito. Y recuerda que aquí en Víctor Avir también encuentras un café latino con comida que nos guste. Sígueme para más recomendaciones. Bye. Bye.